Mi tini querida se miraba como estrella de chico Me siento orgulloso pero me molestaba Que mal y no era hablar con mi mirada Después de un rato se metió a nadar Y me tiraba de tantos pirones Hubo un momento que empecé a mirar Con cerca de ella varios tibes culones Salte del agua porque hay muchos tiburón Porque hay muchos tiburón Porque hay muchos tiburón Salte del agua porque hay muchos tiburón Porque hay muchos tiburón Porque hay muchos tiburón Y hay muchos tiburón Mami Volvimos a la playa Marisolillo Con ganas de pasar un día de chico ¡Ah, todo se traviesa! Volvimos a la playa Marisolillo Con ganas de pasar un día de chico ¡Chico! ¡Chico!